Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y en este vídeo te quiero hablar de cómo puedes buscar en el terminal. ¿Buscar qué? Pues básicamente buscar archivos, que es una de las operaciones que hago con más frecuencia. Una de las cosas que vaya que termino haciendo prácticamente todos los días y a todas las horas. Simplemente porque he descargado un archivo y no sé de dónde lo he descargado, porque estoy buscando un archivo, un binario y no sé dónde se encuentra... En fin, todo ese tipo de cosas que normalmente haces y que no te fijas. Bueno, pues esto lo puedes resolver con tres herramientas que te voy a contar en este episodio del... Vaya, en este capítulo del tutorial sobre el terminal. Y voy para allá. A ver... A ver si acierto y abro el tutorial. Aquí está, con sus letritas ya bien hermosas. Vale, pues la primera de las herramientas que te quiero hablar es de Locate. Locate es una herramienta que por defecto no viene instalada en tu equipo, que la podéis instalar utilizando sudo apt install mlocate, fíjate, mlocate, ¿vale? Pues con Locate puedes encontrar todo tipo de archivos, ¿vale? Por ejemplo, si buscas Locate cat, pues fíjate todos los archivos que te sacan. Si quisieras buscar, porque yo el que quiero es el que se encuentra en usr barra bin, pues... Perdón. Hago aquí un grep. Grep barra usr barra bin. Me va a sacar todos y me los va a filtrar por usr bin. Y ahora te voy a hacer un asuntillo que va a ser sorprendente un poco, porque es esto. Bueno, aquí tenemos al quijote, que ya viste en el capítulo anterior de este tutorial. Bueno, pues si yo ahora hago un locate, elquijote.txt, te vas a dar cuenta que no lo encuentra. ¿Por qué? Porque este lo he creado antes de actualizar la base de datos. Y es que Locate lo que hace es indexar todos los archivos que tienes en tu equipo. Absolutamente todos los archivos. Entonces, una vez actualizados o una vez indexados todos esos archivos, pues la búsqueda es relativamente rápida. Pero cuando creas un archivo nuevo, este no está indexado. Entonces lo tienes que indexar. ¿Cómo indexarlos? Pues con el sudo update db. Ahora me pide la contraseña. No la mires, porque es mi contraseña secreta. Y ahora si... Oh, perdón. Voy a hacer un control L. Y ahora voy a buscarlo de nuevo. Y ahora me lo he encontrado. Efectivamente, ya te habrás dado cuenta que lo que hay que hacer es actualizar la base de datos, la indexación de todos los archivos que tienes. Y esto es una ventaja y un inconveniente. La ventaja, pues que tienes que tener esa base de datos de todos tus archivos actualizada. Ese es el inconveniente. Y la ventaja es que va a buscar mucho más rápido. La siguiente de las herramientas que tienes a tu disposición para realizar búsquedas es Find, que es la herramienta que yo utilizo por defecto. De hecho, lo que normalmente no la tengo instalada. La he instalado precisamente para enseñarte de cómo funciona en este vídeo. Pero la idea es no tenerla instalada. Yo con Find me manejo perfectamente. Y ahora con Find te voy a hacer otra cosa. Me voy a ir a cd barra datos, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es buscar, pues no sé, find punto... Punto quiere decir que busca en todos los directorios en el que se encuentra ahora mismo, que en este caso es barra datos, y en los directorios recursivos, en los directores que están debajo de este. Entonces, con find punto datos voy a buscar solamente archivos, es decir, type f y con un nombre en concreto, que le voy a decir que sea, por ejemplo, Quijote. Bueno, mejor dicho, voy a decirle que sea Quijote asterisco asterisco. Y aquí es donde empieza la búsqueda y ahí ha encontrado. Fíjate que ha encontrado en tuto está el Quijote. Aquí me da un error, que es que no tiene acceso para entrar aquí y por eso me da este error. Si no quieres ver los errores, como te conté en el capítulo, hace un par de capítulos, sobre redirigir entradas y salidas, lo tienes bastante fácil, porque lo que tienes que hacer es dos, que es la salida de errores, de redirigirlas a dep barra null. Entonces te va a mostrar las tres primeras salidas y no te va a mostrar esta de error porque directamente la ha mandado al nulo. Una cosa que te va a sorprender es la siguiente. Si me voy a mi origen, a mi directorio de inicio, donde está ls-la tuto, perdón, tuto barra asterisco, verás que ahí está todo. Si ahora repito find desde aquí, te vas a llevar la desagradable sorpresa de que no está. ¿Y por qué no? Pues porque find no busca en directorios simbólicos, no busca en enlaces simbólicos. Y si te fijas ahora, como te voy a enseñar, ls-la tuto, perdón, tuto es un enlace simbólico a datos barra tuto y por eso no la muestra. Un pequeño inconveniente, pero bueno, sabiéndolo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. La gran ventaja o una de las grandes ventajas que tiene tuto, que tiene tuto, perdona, que tiene, a ver si me aclaro. Es que me quiero ir aquí primero. Datos, claro, si me equivoco al escribirlo, es normal que no lo encuentres. Una de las grandes ventajas que tiene find, me voy a ir aquí, ls-la barra tuto para que veas, tuto, tuto, una de las grandes ventajas, como te decía, que tiene find, es que lo que te permite es, no solamente realizar búsquedas, sino también hacer operaciones con esas búsquedas. Por ejemplo, si ahora mismo hago otra vez, find por el Quijote, me va a sacar las tres, voy a ver si puedo restringirlo un poco, vale, ya sé lo que voy a hacer, voy a restringirlo, para que solamente sea esta, vale. Ahora me va a encontrar solamente este. Bueno, pues una de las operaciones muy interesantes que tiene, es esta, menos delete. ¿Qué es lo que hace? Pues que todos los que encuentre con el filtro que acabo de indicar, los va a borrar. Fíjate, ahora si hago un ls menos l a tuto, lo ha borrado, efectivamente como era de esperar. Interesante. Pero no solamente esto, otra de las operaciones que hago con más frecuencia, es cambiarle los permisos, permisos tanto de lectura, como de escritura, como de ejecución, ya sean archivos como a directorios. Así, por ejemplo, lo que normalmente hago es que, para el tema de los archivos, find menos, punto, menos, type, chimpf, y lo que hago es ch, perdón, exec, para ejecutar, chmod, y para los archivos lo que hago es un 644. A ver. Ahora. Ahora sí. Exacto. Lo había puesto pegado y por eso me está dando este error. Entonces lo que hace es a todos los archivos, desde datos hacia abajo, les asigna el 644. Y la misma operación la hago para directorios, pero no exactamente con lo mismo. Lo que hago para directorios es un 755. ¿Por qué un 755? Pues porque el 755, el 644 solamente me permite lectura y escritura de archivos para mi usuario, y para el resto de usuarios solamente le permite permisos de lectura. Mientras que el 755 lo que permite es además poder acceder dentro del directorio. ¿Más cosas se podrían hacer? Bueno, estas herramientas, en concreto Fine, te da una gran cantidad de posibilidades. Te permite buscar por la fecha de modificación, incluso por los usuarios, en fin. Te permite hacer todo tipo de búsquedas, con lo cual es una herramienta que tienes que tener siempre ahí en tu caja de herramientas, preparada para sacarla para cuando la necesites. Y entonces exprimirla al máximo. Así que es otra herramienta que tienes que tener siempre presente. Y eso es básicamente, ah bueno no, espérate que te quería contar otra cosa, porque te he dicho de tres aplicaciones. Y en principio te he hablado de Locate, te he hablado de Find, y me queda FD. FD es otra herramienta que está desarrollada en Rust, que es mi lenguaje actualmente en el que estoy trabajando. Y lo que hace es lo mismo básicamente que Find, pero más rápido. Así por ejemplo, como hemos dicho, Control R, Find, Control R, R, Asti, a ver, vamos a buscar por el Quijote. Vamos a buscar por el Quijote. Bueno, lo he puesto mal, porque debería haber puesto esto, Time, para ver cuánto tiempo tarda. ha tardado 2,8 segundos, vale, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero en verde con Find, lo vamos a hacer con FD. Vale, a ver, Find, Quijote, no hace falta poner nada más. Ha tardado 2,36 segundos, mientras que este ha tardado 2,84. Ha tardado 0,5 segundos más. Bueno, no es que sea mucho tiempo, pero todo a, como te digo, todo granito hace montaña. Y es una gran ventaja. Y además, como te has dado cuenta, fíjate aquí, que realiza un coloreado de sintaxis, de manera que te va marcando de un color el directorio, de otra manera y de otro color el archivo. Mientras que aquí, pues sale todo igual. En fin, es otra herramienta. Aquí con Man, puedes ver las opciones y posibilidades que te ofrece FD. FD tampoco viene instalado por defecto, con lo cual lo tendrás que instalar utilizando sudo apt install fd. A mí me va a decir que... Ah, no se llama FD. Bueno, no me acuerdo ahora como se llama el paquete, le pegas un vistazo y si no me dices y te lo busco. Y estas tres herramientas, ya te digo, Locate, Find y FD. Tres herramientas fundamentales para mejorar tu experiencia en lo que se refiere a la búsqueda de archivos. Y nada más que contarte. Espero que nos veamos en el siguiente vídeo.